¡No me iré hasta ver al verdadero tú! ¡Levántate! ¡Ahora sí! ¡Esto ya es otra cosa! ¿Eso es todo? Por fin empezaba a verse interesante. ¡Debería ser mucho mejor! ¡Esto es por Moody! ¡Hasta muerto! ¡Lo colocas el último! ¿Qué mierda dices? Moody nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le impugiste. ¡Vaya! ¡Ahora eres el padre del año! ¡Esto me suena! ¿Qué? ¡No importa! Tus consejos de padre me importan una mierda. ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¿Tus chicos cayeron contra ti? ¡Muéstrame quién eres! ¡No! 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 ¡Astuto! ¡Ser astuto no te servirá! ¿Este es el dios que asesinó a un banteón porque hirieron sus sentimientos? ¡Este es el hombre que se enfrentó a Sigrun, la reina Valkiria! ¡Ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos, incluso esta pobre versión de ti. ¡Pero yo no soy como mis hijos! ¡Y tu hijo! ¡El padre supremo tiene planes para él! ¡Ah! 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 ¡Ah!